Las magdalenas cortas, infraestructuras, que aquí tenemos aeropuertos pa' aburrir. ¡Habatamos tarde! Esta tarde se va a celebrar en el ESADE el evento Tendencias de Marketing to Emite, que yo comento, donde va a participar Jordi Guigues. Adelántanos un poco qué es lo que vas a aportar dentro de ese foro. Bueno, es un foro, es una charla donde vamos a participar nosotros, a las media, junto a Selvete y Lompar, para presentar los resultados de un estudio que hicimos sobre multitasking y social TV. Y también participará gente de Lormiguero para explicarnos cómo están también abordando desde las televisiones el fenómeno de la social TV. ¿Qué es el social TV? El social TV simplemente es captar la nueva manera como el consumidor, los usuarios, los individuos como nosotros estamos viendo televisión a día de hoy, que gracias a la tecnología y a las redes sociales está cambiando completamente. Es un fenómeno en auge, no solo en aquí, sino en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en UK. Y aquí simplemente lo que intentamos es ir por delante, entender bien el fenómeno y qué oportunidades surgen, también amenazas para tanto las televisiones como para los anunciantes y las agencias. ¿Qué oportunidades y qué amenazas tienen así de primeras las marcas de meterse en este mundo del social TV? En principio más ventajas que inconvenientes, más ventajas que riesgos. Primero es que el espectador tiene una nueva manera de engancharte a la televisión. En un medio teóricamente donde hace años que decíamos que estaba muerto, la televisión es un medio que vuelve a resurgir gracias también a la tecnología y a la televisión social. Y por tanto es una manera de enganchar mejor al televidente, al espectador, gracias a redes sociales, por parte de las televisiones. Y por parte de las marcas es una manera indiscutible tener también oportunidades, nuevas ventanas, para contactar con sus posibles consumidores gracias a nuevas maneras de publicitar sus marcas. En España ahora mismo hay 15 millones de personas que están con la tablet, con el PC, con el smartphone, a la vez que ven televisión. ¿Qué fenómeno se esconde detrás de ese multitasking? Nos encanta charlar, comentar y si nos lo ponen fácil con la tecnología, pues aún mucho mejor. Por naturaleza somos sociales y lo que hace la digitalización o la tecnología es justamente facilitar todo eso. Por tanto nos ponen en nuestras manos una tablet, un smartphone y lo que hace es empujarnos a lo que intrínsecamente nos sale como individuos. Y además si tenemos delante un show televisivo que nos motiva y nos gusta comentar, pues es que se lo pone muy fácil. Lo vemos, nos interesa y charlamos o comentamos con nuestros conocimientos. Es simplemente un fenómeno que aúna tecnología y comportamiento del consumidor. Nada más. Es televisión en estado puro simplemente renovada con la tecnología. Pues muchísimas gracias Jordi. Nada más. A vosotros.